¡Hey! ¡Hey! ¿Qué onda? ¡Nomás aguantame! Les quiero contar algo que me acaba de pasar en mi Caribe y que gracias a eso pues pude llegar nada más que me tocó acelerarlo un poquito pero resulta ser que no es eso nada más mi intuición fue primera fue acelerarlo para ver si así prendía pero no es así aguantenme no es así no es así no es así lo que estoy haciendo simplemente le estoy apretando más el tornillo del aire para que no esté tan acelerado bueno, les cuento rápido iba a cargar gasolina y de repente se muere se apaga ya no prendió ni de puchón ni nada y la batería estaba pues se podrá decir muerta no agarraba después agarré dos cables aquí está agarré estos dos cables hice la prueba de corriente para ver si se chispa y me percaté pues que no es la batería se me está raro porque en realidad la batería es nueva así que ya estando probando calé todo calé la la bomba de gasolina mi intuición era de que era el carburador siempre se me ha apagado yo estaba seguro que era el carburador le hice de todo lo lavé lo carburé varias veces de hecho ahorita si se fijan me va a tocar carburarlo porque se escucha acelerado pero afortunadamente se acercó una persona que que está en el lugar que yo estaba y me y me comentó que cuando pasa así es porque la bobina se calienta y eso hace que no pase la la corriente y es por eso también de que se se jalonea y se apaga obviamente de que se jalonea también pues tienen que checar bien que las bujías estén en buen estado tienen que checar que que las desprejas estén bien que su carburador no esté sucio yo se lo he lavado varias veces así así que si se jalonea primero chequen que la bomba esté en buen estado que el filtro las bujías chequen todo si yo ya le había checado yo ya le había checado todo este lo quería aprender de puchón y no quiso y bueno por último me esperé y le puse un trapo mojado esperé un rato acá que se enfriera y de volada prendió chavos de volada prendió amigos en corto así como dicen en fa de volada arrancó este no le puse le quité el trapo lo guardé y acelere no sé a uno a un kilómetro más o menos no quería acelerar por falta de fuerza se apagaron las luces se veían muy amarillas muy bajitas este me bajé abrí el cofre y nuevamente le puse el trapo le eché agua esperé diez minutos y otra vez de volada arrancó y hasta ahorita me dejó llegar no le quito el trapo aún está húmedo la bobina no está caliente así que el carro ahorita está jalando al 100 está jalando al 100 ahorita si o sea que aquí lo que hay que hacer o sea que hay que cambiar la bobina cambiar la bobina y nuevamente checar otra vez el carburador de que todo esté bien hay que checar una checarita los cablecitos la batería está dando al 100 y es todo así que si tienen un carro similar a este y les pasa algo a lo que me pasó hoy a mi pues ya saben amigos chequen les voy a repetir chequen desde la bomba de gasolina hasta el carburador una vez que todo esté perfecto váyanse directamente con la bobina porque hay veces que puede ser que uno síntoma esté pasando y no sea la bobina y nada más hagan el gasto pero ahorita me va a tocar hacer el gasto y cambiar la fucking bobina pues bueno este hasta ahorita no es lo único que me ha pasado ojalá y les sirva también de algo y pues estamos en contacto saludos y que pasen buena noche